Mucho gusto, mi nombre es Juliano Ortega y... Y mi nombre es Cristian Rojas Caballero Y vamos a ver un pupurri de las canciones presentadas por mi Y un saludo a mi compa Juanaldo Guarrón Martínez Que es nuestro vocalista en un grupo de nosotros que hicimos Y por ahí están las canciones Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video